Este es el punto máximo, digamos, de efecto de enfriamiento que está generando esta masa de aire que ha entrado desde la zona de la Patagonia y que se ha establecido ya sobre gran parte del país y que con el cielo despejado prácticamente toda la noche, hemos tenido temperaturas bajo cero a partir de las 23 de ayer, entre las 23 y las 01 de esta madrugada, ahí han empezado a ser negativas las temperaturas y, por supuesto, a esta hora están en su valor mínimo. Es decir, ustedes anunciaron 3 grados bajo cero, que generalmente son las temperaturas que se están midiendo en las áreas urbanas. En las áreas suburbanas, por ejemplo, entre la ciudad de Córdoba y la de Jesús María, la temperatura está entre menos 7 y menos 8 grados. Bueno, como decíamos, es el punto más bajo de temperaturas. A partir de mañana vamos a empezar a notar que va a ir creciendo, tanto temperatura mínima como máxima, poco a poco, este aire frío y seco se va a ir desplazando hacia el este, hacia la zona de la costa atlántica. Y entonces ya para el jueves estaremos pisando 19, 20 grados de máxima y 4 o 5 grados de temperatura mínima, que son valores normales de esta época. ¿La calificarías, como lo veo en diferentes canales de televisión a esta hora, como una ola polar a esto que tenemos en Córdoba? Sí, por supuesto. Y en esto hay que hacer una salvedad, si se quiere, porque muchos a mí cuando me encuentro me preguntan o me recuerdan, yo me acuerdo cuando era más chico que venía, que hacía frío, que se congelaba todo y demás. En realidad de lo que se acuerdan son de este tipo de episodios, que son episodios muy marcados en cuanto al comportamiento del invierno, que aparecen dos o tres veces en el año. Y cuando aparecen entre junio y julio es cuando más repercusión tienen en cuanto al efecto del frío. Bueno, esta es una importante ola polar que además le tocó desplazar a una masa de aire templado y húmeda, por lo cual en muchos de los lugares produjo precipitaciones de tipo nieve, por empezar por el norte de la Patagonia y también en otros sectores, como inclusive nuestras sierras grandes, donde ayer hubo, desde la madrugada, hubo madrugada, a última hora de la tarde-noche, algunas precipitaciones que han alterado también el panorama en ese sector, pero que a esta hora, por supuesto, ya han terminado. Gerardo, ¿qué información tenés entonces? Hoy va a ser el día más frío, con temperatura bajo cero, y se supone que martes, miércoles, en el avance de la semana, ya irá creciendo un poquito más la temperatura. Así es, hoy es el día de la mínima más baja. Porque la temperatura máxima va a andar en los 11, 13 grados y ya va a ser más alta que la de ayer, por ejemplo, donde si bien la mínima no fue la más baja, tuvimos muy baja amplitud térmica, la máxima estuvo entre los 8 y los 9 grados en general, si promediamos. Y a partir de mañana ya sí, la mínima va a estar entre menos 1 y 0 grados, y desde miércoles y jueves ya va a estar en valores positivos. Como también así va a ir creciendo la temperatura máxima, que ya va a estar por encima de los 16, 17 grados desde mañana en adelante.